Bueno, exploraremos esto No, 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 equivocación de botón Vale, ¿a qué está mirando hacia ahí? Le brillan los ojos Tengo varias ideas al respecto La primera es bajar e intentar ir por detrás Porque me vuelo que no es buena gente Aunque de todas formas estamos en esta zona del principio, o sea que... Me ha visto un poco a mí Ah, vale, al menos aquí me dan piedras de forja De las que necesito, no sé No, este no es conmigo ¡Causos! ¡Vamos! ¡Estamos! No, 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 no. Vale, otro ascenso, masitos para los que quieras, como mínimo uno, me gustaria ver si por aquí abajo hay algo mas, solo se ve y algo tenía para protegerme de caídas, me lo voy a pasar, ah, pues me lo ponen como que es algo factible, bueno, luego lo pruebo. No hay objeto más adelante, entiendo que se refiere a que no rinda esta zona. Vale, nada por aquí. Vale, después vamos a probar lo de la caída. Entonces, el equipamiento y el de caídas es el de rebato. Vale. Y vamos a probar. No, no fuera de la caída. Muy bien. No fuera de la caída. No fuera de la caída. No fuera de la caída. Vale. Vale, ahora tenemos que ir hasta allá a por las almas, a runes. Puedo aprovechar y ver estas zonas, esa estatua no me convence, suena a que si voy por aquí voy a morir. Tampoco se ve mucha historia. Tampoco se ve. Ahí había otro hueco, ahí había otro hueco. Vale, eso ya pinta jaza. En el otro lado había dejado dos mil ronas, que es una pena. Es una pena. Pero bueno. Sí, hay un bicho gigante ahí. Vale, vamos a intentar ir con esto. Si es que no hay invocaciones, que tampoco lo sé. Si, si cae. Vale, es solo un creato. Esto se pasa ya normal. Vale. 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 Que va. Tengo que debajo de la patología. Vale. Ahí es. Ouch. Ascua. Uff. Ouch. Un pedazo de patología. Venga, ya hombre. Ha molestado bastante. Me ha impresionado bastante. Me da que he quedado aquí. Vale. Vale. Hay un cacharro para volver y no hay mucha más historia. Vale, pues voy a volver. Y a buscar las ruedas que perdí. De todas formas, esto es de aquí. También había varios saltos que veis por ahí. Ahí a la izquierda. Vale, ¿ahora cuántas tengo para mejorar? 10. Vale, pues esto sí me lo puedo hacer ahora. ¿Y de nivel 2? Bastante, bastante. Vale, vale, vale. Me gusta. Vale, claro, porque fue tirado por ahí. Tiene sentido. Y por aquí ya había explorado todo. Pues vamos entonces hacia arriba y vemos los otros saltos. Si reaparece en cada cierto tiempo... Por ahí fue, ¿no? Creo mejor. Si reaparece en cada cierto tiempo puede ser interesante... Ahora... Voy a venir aquí de vez en cuando para pegar las primeras piedras. Hay un vuelto que no hay nada. Y ahí hay uno. no era más el problema es que ahora como ajo de aquí sin matar una cosa que estuve viendo y revisando el vídeo del otro día es que el bicho este que es como bueno el de la otra mina de cristal en la que fue con una trampa eso creo que sí que le quitaba bastante con el chito que le persigue entonces voy a volver allá y voy a intentar enfrentarme otra vez y de paso con eso voy a decir de recuperar las rumas pero ya no vale 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 pues entonces voy a ir primero a la mesa a la que puedo mejorar de mi equipo ah bueno bueno May the golden order. Bueno, ahora tengo esto, tengo dos y una lagrima. Eso tengo que usarlo también. Nada, solo las habilidades. Bueno, aquí está el ladote. Bueno, pues no encuentro. Ok. Ok. Vale. Ok. 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 Y esto otro, si que puedo, me falta más ombra piedras estas, vale, pues eso si me quedo. Luego tu, tu jefes, cero, cero, no, no queda ninguna historia de esas, charlamos con y muestra que, para variar, no me darán nada nuevo. No, 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 no. Muy bien. Tengo muy poca pinta de hechizarla. Vale. Eh, viales... A ver, es la cara de ese... Ah, le pido tres, vale. Pero esto se, ¿no? Perfecto. Algo salvo. Muy bien, pues lo dicho. Voy a intentar... Voy a intentar, en la mina, derrotar al jefe. Ahora, si consigo esquivarla suficientemente, debería tener posibilidades. Y otra cosa, es que voy a intentar llegar corriendo sin más. Ahora, si consigo hace... No va a estar ningún recurso para el cable. No va a estar. 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 Lo que pasa es este. Intentaré distraerle con los chuchos, igualmente. Cuidado, voy a tirarme ellas. No va a estar... Algo, mierda. La primera en la frente. no lo quiero tan cerca no, magia no, magia no, ¿qué vas a hacer? no, anda ahí vale, sí que le he quitado bastante pero es que hacen ataques muy seguidos que quitan muchísimo y las invocaciones no me aguantan no sé qué va a ser más sencillo, pero no no lo es, no lo es vale, pues nada la siguiente cosa que quiero hacer es probar a explorar más la ciudad esta esta está cerrada todavía acá también y esto es el que abre voy a estar cayendo por aquí, ya tengo uno anda, mira, vamos cara abajo pero se te está dando abajo no ah, ahora sí no sé por qué me hizo eso así raro pero bueno vale es la brez vamos a esperar por ahí o o vamos primero a coger as venga, cogemos a su cremario anda, ahí hay una, gracias interesante ¿puedo hacer eso? ¿puedo hacer eso? vale, cogemos el objeto y cogemos la gracia tengo un sniper, un fanco tirador, tambien de cobertura me recargo, perfecto eso de arriba lleva un arco, no me gusta eso que veo voy a pasar por la cabaña más allá de la puerta sur y esto me dice que hacia el norte de allí vengo no creo que se me pierda nada la verdad no creo que se me pierda nada me daban más respeto la verdad ahora que las veo cuidado 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 ok todo con la fotografía ya está disparando a la hora ahora es tu eso de ahí es un qué memorias así apareciendo y desapareciendo aparece ahora vale No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Creo que está un poco como más separada realmente. No, no, no. No, no. Igual no hay. Igual no hay. 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 ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Pero dame tu objeto? ¿No soltabas objeto? Mejor iría haber visto un objeto Vale, veo que hay bastantes gastos Tenemos aquí con cuidado Ahí hay un mercado Sí, mercaderos Y ahí está el mapa Muy bien, ¿qué vendes? Un tarro, eso me gusta Una nota Vale El otro interesante era esto Pero cuesta cuatro mil Vale, dame un momento Hola, voy a ver ¿Verdad? Sí, vamos a ver ¿Verdad? Sí, vamos a ver Bueno, ya no Envado Para que se mueve ¿Verdad? El dinero ¿Verdad? Muy bien, entonces, en cada objeto, ¿qué cosas tengo ahora nuevas? No idea. Vale, y por último, la nota, ¿será esa? Igual la pluma que el partidazo es una pista de que el mercader me lo dio, en ese caso sería este, pero bueno, lo que más, dejamos el mapa. Vale. Si llamo por aquí, yo no me hacemos recta, eso está guay. Y este camino da la vuelta por aquí, así que igual, yendo por aquí, puedo llegar hasta aquí. La otra opción es ir por el pantano al norte, y de todas formas, sino sin saber qué otra cosa saldría en esta ciudad. Pero, puedo seguir por aquí hasta encontrar otra gracia, que alguna tendrá que haber, y luego meterme por toda la ciudad. Creo que voy a hacer eso. Vamos, quedamos. 20 iglesias, si, extrañamente parece que está vacía, cosa no habitual, y lo que más me molesta es que no veo gracias, vale, ahí está la gracia, bien, eso suele ser para darle algo, supongo, hay un montón de estatuas de dragón, no veo absolutamente nadie, hay una cosa que brilla color fuego y me envía esta hoguera hacia allí, vale, qué es esto, si se quiere, corazón de dragón, vale, entiendo que según mates dragones del juego, puedes aquí ir pillando sus historias, debe ser eso, bueno pues, eso es un, eso es un matado que se da cuenta, me parece, bueno, no tengo una apuesta, no, 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 de verdad, bueno, da igual, porque como iba diciendo, de aquí no voy a teleportar, voy a intentar ver si desde aquí podéis ir rápido al norte para pillar ese trozo de mapa, y dicho esto, en teoría, esto que es, vale, en teoría, esto, vale, pues vamos a subir un nivel más la inteligencia, Vale, 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 este es el sitio por el cual había ido hacia el norte, hasta llegar a la iglesia esta, pero desde esta iglesia solo un camino hacia el norte, así que en realidad puedo atajar, si, puedo atajar directamente, viendo desde aquí al norte, no hay torpe, vale, vale, la chica sigue aquí, y eso es todo, vale, se que alrededor están los tíos que lanzan cosas desagradables, así que voy a alejarme, pues ahí arriba, si tienes ahí arriba, vale, voy a alejarme agachado para que no me vean los bichos, y acto seguido monto y tiro para los bosques y que estas bajando para el norte, aquí hay una tumba que estará pusida por el norte, supongo, está mueriendo por el norte, no, eso tendría que superar, No podrás contra mi arma se acerta, los obstáculos, los obstáculos que me están matando en el mismo, mierda, ya lo he visto, tengo que sentir a que es un poco mal, vale, ahora sí, alejémonos. Eso es un dragón, un dragón muy vivo, alejémonos, uy, todo eso es fuego, y eso es otro dragón, Ahora sí, vamos a la vacuna, ¿Verdad? ¿A tu cobras? Oh oh, no me voy a botón, e ahora sí, ¿no? No, 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 no. I love you, pero no me voy a botón, me voy a botón, o boom, no, no, eso no, no, no me voy a botón, Que va Están los mejores que es más Hasta luego Cuanto drago Muy bonito y no tenía el mapa ese Así que Madre mía, me lo estoy metiendo Hay una gran torre Nos han ido por Tragones Vamos cabrallo Ahí está Eso es La cabra tira por el monte Lo acabo de quitar De lo que he hecho por hacer Ahí estamos Ah mira, hay un mar que hay el arbolito ese Y cosas Guay, mola Vamos a ver esta torre de aquí A ver que tiene Al final me estoy yendo por las ramas Y... no sé Guay Pintaba que iba a explotar He de decir, o sea Me merecía esa muerte con todos los de la ley Dicho esto, menudo coñazo Ahora andar hasta ahí arriba Pero quería ir después de ahí Hacia el... Oeste Que gamba Vale, creo que voy a subir aquí En la parte esta del vientrecillo Voy a cortar el vídeo Y sigo en la siguiente Que esto debe tener bastante duración Tengo sin nada Há-há-há-há-há... No.